Este Barcelona en el 2010 lo va a ver en la temporada de... Entonces hay que dejarlo claro, ¿verdad, Pocho? Sí, pero hay que dejarlo claro, pero, ¿saben? A ver, pero perdón. Y ya que Rómulo me hizo un comentario hace un ratito... Con nombres específicos. No, 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 más que eso, el anterior, exacto, que durante 5 años y 8 meses yo decía otras cosas, desde este lado de acá. Antes de que seas dirigente del fútbol, antes de que seas político, etc. Bueno, pero yo sí te puedo decir que con la óptica de periodista, si se hubiese presentado la ocasión de que Barcelona se va a presentar como nacional en noviembre, cuando todavía incluso se está jugando el campeonato, etc., etc., va a jugar este tipo de partidos, yo sí hubiese orientado a la gente a decir que es la oportunidad que tiene Barcelona de mostrar a los jugadores jóvenes mezclados con la experiencia. Está más que claro que no es que va a presentar el equipo del 2010, está más que claro que ese no va a ser el equipo principalísimo del 2010, que es la oportunidad que ese equipo, que esa institución, al igual que nacional tiene también de promover nuevas figuras, etc. Pero está claro hoy día, ese es el problema. ¿Qué es lo que espera la gente en los próximos días? La nueva plantilla, que ya se esté contratando... Pero escúchame, pero ahí está la lógica del periodista. El periodista tiene que orientar, el periodista no tiene que ser tirabomba solamente, el periodista tiene que ser orientador. Pero usted lo está diciendo... Cae por su propio peso, o sea, cuando el periodista tiene experiencia, cuando el periodista tiene... Escúchame, cuando el periodista tiene experiencia, tiene jerarquía y tiene buena fe, piensa de esa manera. Cuando el periodista quiere desestabilizar, entonces aprovecha... ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la Católica está contratando, está contratando al Independiente del Valle, y la gente no sabe qué está pasando con personas. Pero si usted me explica, como me lo está contando ahora, y el oyente ya va a estar más orientado, bueno, van a hacer una... Van a darle más minutos a los jóvenes. La Católica contrata, por ejemplo, a Leonardo Soledispa, con todo respeto ya. Ok, si ese... Nosotros también pudiéramos contratar a Leonardo Soledispa, pudiéramos contratar a dos o tres jugadores de los que más o menos ha contratado la Católica, que está bien, y mi respeto y mi aplauso para la Universidad Católica, pero yo estoy seguro que si anunciamos esos nombres, o los hubiésemos anunciado esta semana, hubiésemos tenido mil revoluciones toreras en la calle tirando piedras con las contrataciones. Lo que yo quiero aclarar es que las cosas hay que hacerlas con tranquilidad. Lo más importante, presidente, es que está aclarado, porque cuando la pregunta que le hace a Rogelio, usted dice, bueno, es para esto, este es el objetivo. Nadie sabía el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa temporada? Porque el objetivo, perdóname una cosa, el objetivo también se debe de percibir, pues. Porque la gente cree que la... Usted va a la calle, usted siempre va con la gente y va comentando. La gente cree que para los Juegos ya van a ver a los reforzos nacionales, que ya van a atraer al extranjero. Por ejemplo, estábamos conversando el otro día, ya en Incha Amarillo, que fue una página de la presión, decían el otro día que usted se iba a no sé dónde, que iba a atraer... Ah, pero eso es que... Y comienzan a especular, y no lo estamos a nosotros, ¿no? Ya, ya voy a hablar sobre lo que dicen y especulan, pero yo te pongo un ejemplo. Aquí tienes un enfermo que te llega al consultorio médico, el médico te dice, a ver, por favor, sáquese la camisa. En el momento que el médico te dice, sácate la camisa, tú ya debes de suponer. ¿Qué te está diciendo? En un consultorio común y corriente, sin instrumentos, sin personal de auxilio, ni nada, sácate la camisa, es para ocultarte, para examinarte, no para operarte. Claro, claro. O sea, a ver, cuando ya esa persona esté en la puerta de un quirófano, ya sabe que está entrando el quirófano para operarse. Así mismo, por eso hay la percepción, hay la intuición, hay la orientación. Pero si aquí hay periodistas, que lo que quieren es que ya comience el primer partido Barcelona Nacional para caer con todo y para dar palo, porque están pensando con mala fe, están pensando con mala intención para desestabilizar. Entonces, bueno, para ellos no hay explicación que valga. Porque ellos tienen ya un libreto establecido que es el de la desestabilización. Pocho, si me permite, por favor. ¿Pero dónde hemos venido a esta mesa a jugar al periodismo? No, no. Pero es que usted lo veo en el fondo. A ver, a mí me pregunta. Pero permítame hablar a mí, porque usted ha hablado ya más que el resto, entonces permítame hacerle la contrapregunta. Por supuesto. Está tan ensimismado en el tema del periodismo y el periodismo, se han mentalizado tanto usted y el presidente Maruri que el periodismo les hace daño, que están convenciéndose de eso. Cuando nosotros lo invitamos aquí a usted a esta mesa, no es para ver ni conversar de... Estoy contestando lo que me ha preguntado. No, no, no. Estoy yo saliendo al frente de lo que la gente en esta mesa piensa. Queremos nosotros hablar de un Barcelona que contrate, que dé respuestas claras, que diga que tiene solucionados los problemas económicos, y no que venga a la mesa un dirigente a lanzarle fuegos a los periodistas. No, yo vengo a la mesa a contestar lo que me preguntan. Entonces, dediquémonos a contestar lo que te hemos preguntado. Estoy contestando, no me he desviado un segundo de lo que ustedes me han preguntado. Es que resulta que los periodistas son los culpables de que el Barcelona esté en el 10 horas. Yo les digo que los periodistas son los culpables. Yo lo que estoy diciendo es que vamos a jugar esa copa a los campeones que ustedes han señalado, con esa perspectiva. Pancho me dice que la gente piensa diferente, y yo digo porque se está orientando de manera diferente. ¿Ponto? Si me preguntan que porque hay rumor en tal radio, en tal canal de televisión, o en tal página de internet que viene pulando, que viene citando, yo digo que son rumores. Si me preguntan por qué hay rumores, le contesto porque lamentablemente no pueden hacer programas si no hablan de Barcelona. Y como no, se les ha dado una información clara. Porque eso sí, yo lo he señalado y lo digo abierto y declaradamente. Gústele a quien le guste, digústele a quien le guste, cáigale el guante al que le chante. Nosotros estamos trabajando para la hinchada y para armar un Barcelona 2010 de primera. No estamos trabajando para los tirabombas. No estamos trabajando para alimentar programas deportivos con contrataciones y con rumores. Cuando tengamos las contrataciones fijas y determinadas, ustedes me verán con la misma seriedad y responsabilidad, con que me vieron cuando anuncié a los tres argentinos, dos argentinos y al paraguayo, que se trajeron a mediados de la temporada. Entonces vamos a ir a un corte. En el segundo bloque nos vamos a dedicar a contestar las preguntas de la mesa. Y no a dedicarle tanto tiempo a la presa. Más aún, ¿sabes lo que me sorprende de ti? Que eres hombre de radio y hombre de televisión. Esa parte me sorprende. ¿Y cuál es el problema? Pero tengo que decir las cosas, pues ¿en qué? Hay que aceptar las cosas que me dicen. Eso es como que yo mañana me convierto en dirigente deportivo y empiezo a acordarme de todo lo malo que tiene la presa cuando yo he estado sentado. Yo estoy hablando de lo que están haciendo ahora con Barcelona. De crear un ambiente, lamentablemente... Agradezcale que a buena hora nos dedicamos al Barcelona y que no lo ignoramos habiendo estado a punto de perder la categoría. ¿Eso qué deberían decir? ¿Por qué hay que agradecer? Vamos a ir a la pausa. Nosotros estamos trabajando, no estamos bien. Vamos a la pausa. Yo vengo acá porque ustedes me invitan. Muy bien, estamos de vuelta para continuar con este diálogo fluido, que espero sea fluido ahora. Eso puede ser. Y ha sido durante todo el programa. Sí, pero... Me dedicaba a contestarnos, que ustedes preguntan. Correcto. Con mi criterio, pues. Con mi criterio. Bueno. Claro. Por otro lado, vamos a continuar. Entremos en la parte netamente futbolística. Porque usted es el presidente de la Comisión de Fútbol, ha sido ratificado. Es un caso pesado. Usted está, me imagino que encantado de seguir en la Comisión de Barcelona con un barcelonista apasionado. Y queremos hablar de fútbol, Pocho. Por supuesto. Queremos hablar de fútbol. Y no necesariamente que nos den nombres, ¿verdad? Porque me imagino yo que todavía ni siquiera los tienen definidos. Los nombres están definidos de los que nos interesan. Pero, Pocho, yo por ejemplo el día de ayer comentaba algo. Y decía que a mí me da un poco de preocupación este tema de que se vayan a descartar muchos jugadores. El tema de Giovanni Nazareno, no sé si quede muy claro de que definitivamente no vaya a seguir en el equipo. Hace algunos días un directivo de Barcelona nos decía que por un tema económico y de negociación, desgraciadamente tenían que deshacerse de Nazareno y Narciso Mina. Y el tema de Bagui, me rectificará o ratificará Pocho, ya se está hablando de que no entraría en planes. Entonces, en caso de ser así, por ejemplo, ¿dónde se puede encontrar un lateral izquierdo que garantice que va a ser mejor de los que han estado o de los que ya no se pueden mantener? El mismo tema de Folleco, que de pronto no seguiría. Yo estoy consciente de que hay jugadores, muchos de ellos, que no cumplieron una buena campaña. Pero yo creo siempre en la continuidad, que de pronto han tenido una mala temporada, de que el siguiente año pueden mejorar. Lo de Carlos Castro, un año muy bueno en Barcelona, este año muy irregular, puede haber sido una mala campaña y que el próximo año arranque con pie derecho. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema de que el equipo se empiece a desbaratar. Tiene que tener una base. Jorge, es muy interesante tu reflexión y además tu pregunta. Yo aquí quiero volver a poner un ejemplo. Tú tienes un carro. El carro funcionó, no funcionó, etc. Pero de repente entra al taller. Tú tienes que cambiar maquinaria, tienes que cambiar repuestos, tienes que cambiar piezas. Mejor dicho, tienes que buscar repuestos, etc. Ok. Vamos a hablar físicamente. Tú tienes el carro en el taller mecánico. ¿Tú qué haces primero? Coges las piezas y antes de sacarlas que están ahí, las pones o primero sacas las piezas que están en el motor y que necesitas cambiar, las sacas, queda el hueco y ahí vas poniendo las piezas. ¿Qué es lo lógico? Bueno, desde mi punto de vista, Pocho, yo sacaría las piezas una vez que sepa que voy a encontrar las otras. No, porque si tú estás decidido... ¿Qué pasa, Pocho, si yo le saco las llantas al carro y voy al mercado y no encuentro llantas? No, es que tú estás decidido a cambiar ciertas piezas y sabes que tienes que encontrarlas. Porque tú sabes que si obviamente sacas una batería, no puedes dejar el carro sin batería, porque por una batería no puedes dejar de funcionar con un carro. Pero tú sabes que no está fácil. Es que no hay un mercado tan grande de jugadores nacionales para reforzar esto. Entonces, espérese un momento. Barcelona ha hecho un análisis de los jugadores con los que ya no va a contar o cree que no necesita contar para la temporada 2010. Con los jugadores que cree que debe de contar para el 2010. Con los jugadores que cree que debe de contratar para el 2010. Con los jugadores que cree que debe de ascender para el 2010. Pero por eso, tampoco Barcelona ha anunciado nada. Porque a medida que Barcelona vaya consiguiendo los respuestos, los va colocando y le va poniendo el respuesto nuevo. Si por ahí un respuesto de esos no se encuentra en el mercado, como tú dices, y hay la posibilidad de arreglarlo, para usar un término mecánico, y lo arreglas y puede funcionar bien, lo vuelves a poner. Pero estamos dentro de ese proceso. Lo que pasa, insisto, y no es por cargármelo a nadie. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quieren los programas deportivos? Ya dar información. Este se va, este se queda, este viene, están contratando, mañana van a viajar para ficharlo, etc. Tranquilo. Dejen hacer todo eso que se está haciendo. Y cuando ya haya novedades, se informan. Lo único que les puedo decir es que estamos trabajando en eso. Bueno, una cosa, con mucho respeto. Con mucho respeto. Gracias.